35 egresados de los programas de licenciatura ofertadas a través de la Universidad Virtual de la UNACH recibieron la documentación que acredita sus estudios en ceremonia realizada en la Auditorio de los Constituyentes. Ante los docentes, familiares y amigos de los graduados en Derechos Humanos, Inglés, Desarrollo Municipal y Gobernabilidad, Seguridad Alimentaria, Estadística y Sistemas de Información y Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, el rector Carlos Natarén Dandayapa, destacó que este es un logro que los compete a trabajar en beneficio de la sociedad chiapaneca. Expuso que estos nuevos profesionales deben estar conscientes del compromiso social que existe para los universitarios, pues están llamados a convertirse en ciudadanos que apoyen la vida productiva de nuestro estado y el país, cada uno desde su ámbito de acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!